Justamente para hablar sobre temas geopolíticos, en los últimos días se conoció que Argentina va a caer casi 3,5% del PBI y en contraposición los países africanos, Niger va a crecer un 10%, un 8% Senegal y un 7% Libia. Para eso vamos a entrevistar o a charlar un rato con un compañero de La Rebelde que ya lo hemos sabido entrevistar, que es Erick Calcaño. ¿Cómo andas Erick? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy agradecido por la entrevista. Por ahora estoy solo, mi madre no está, pero quería charlar un rato con vos para interpretar algo que cuando te entrevisté por primera vez se estaba iniciando esta revolución militar nacionalista de Niger. Bueno, lo que pasa es... Se están dando esos procesos en África de crecimiento de varios países africanos. Se deshicieron del colonizador. Justamente Francia. Ahora Francia tiene la, creo que las terceras reservas de oro más importantes del planeta, pero no tiene oro. Todos lo sacaban del Fael, de Malí, y lo pagaban a un precio vil, digamos. Entonces, el hecho que ahora haya gobiernos, como vos decís, nacionales, populares, apoyados por las Fuerzas Armadas, por la sociedad civil, por los sindicatos, por el clero musulmán, que no está nada fundamentalista en esos lugares, hace que hay una nueva configuración en la cual esos países saben que tienen que industrializarse por la primera vez, no reindustrializarse, porque han sido países que fueran mantenidos en una pobreza extrema, justamente, pese a sus riquezas naturales, les aplicaban el río, digamos. El famoso régimen de inversión que quiere aplicar Javier Mireya acá. Exactamente. Es un régimen neocolonial. Entonces, estos levantamientos populares que ha habido han establecido un cambio de alianzas internacionales, ahora están mucho más cerca de China, de Rusia, de la India, de los propios países árabes, que es de lo que estaban de las potencias occidentales, que tenían hasta bases militares. Pases militares que se suponía debían combatir el terrorismo, porque una vez que se destruyó al Estado Libio, lo que surgió ahí no fue una democracia a la occidental, sino un dominio prácticamente absoluto de las mafias, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de personas, y a partir de ahí sí surgieron grupos fundamentalistas islámicos que atacan a Mali, a Níger, a Urquina Faso, y que los occidentales prometieron combatir, establecieron bases, pero nunca lograron vencer ese terrorismo, que hoy son los ejércitos nacionales los que están peleando por su soberanía, precisamente. Sí, Eric, ¿qué rol juega Rusia en esta pelea geopolítica que tienen los países colonizados, Burquina Faso, Mali, Níger, contra su colonizador Francia, que todavía quiere seguir sacando riqueza de esos países y no dándosela al pueblo? Bueno, estaba Francia y también había empezado a estar Estados Unidos, en nombre, por supuesto, de la lucha contra el terrorismo. Lo que pasa es que los africanos ven en los rusos personas de un país que jamás ha tenido colonias. Entonces, ellos que han sufrido el colonialismo durante tres siglos, por lo menos, es un plus significativo. El apoyo, la asistencia técnica militar, primero fue dada por el grupo Wagner, y ahora que se disolvió, lo está dando directamente el ejército de la Federación de Rusia. Con respecto, por ejemplo, a la presencia de los chinos, un político de Tanzania decía, cuando vienen los occidentales nos dan lecciones, cuando vienen los chinos nos dejan un hospital y una autopista. Entonces, evidentemente, el trato es distinto. Ahora que han surgido tanto los escándalos de racismo, hay que ver que ese racismo ha sido una creación del mundo occidental y que ha sido impuesto a Asia, a África y a América Latina. Por lo tanto, es normal que cuando puedan, esos pueblos se rebelen. Sí, Eric, como vos decías, que bueno, cuando va Rusia y China dejan hospitales e industrias. ¿Esto es parte de proteger sus recursos naturales que ha hecho crecer en el último tiempo sus economías? Bueno, es que ellos no tienen, los africanos de la región del Sahel, de la África subsahariana, no tienen problemas en vender sus recursos naturales. Lo que sí quieren es que se industrialicen en el lugar de ser posible y sobre todo que se pague un buen precio. Lo que se pasa es que se pague incluso el precio de mercado y que esas industrias estén en manos del Estado, o sea, en empresas mixtas con el control efectivo de las instituciones de cada país, con el objetivo de industrializarse. No tienen ni caminos. Hay que hacer toda la infraestructura. Ni hablar del tema de las cloacas, de la luz, de la energía. Es decir, son países que están sentados sobre riquezas inmensas, pero con pueblos muy pobres. Y justamente en Uganda, hace unos meses, descubrieron parejas reservas de oro, las más grandes de la tierra, que hizo el gobierno, todo nacional. Acá, con esto no se jode. Sí, sí, además... ¿Por qué? Porque tiene una dirigencia comprometida con su país, con su proyecto nacional, y están cansados de ser los felpudos de la historia. Y lo que van a hacer esos países va a ser una política de industrialización muy parecida a la de peronismo o a la de Corea del Sur. No, no es ningún misterio. ¿Y cómo se desarrolla, Erick? Porque vos decís que, bueno, no tienen caminos, la infraestructura no tan desarrollada, las autopistas. ¿Qué es tan importante para desarrollar después las industrias si tenés infraestructura necesaria para poner a funcionar maquinarias y empresas, ya sea de acero, alimenticias, y muchas otras cosas más? ¿Cómo es la producción ganadera y de carnes en estos países africanos? No, no, a ver, creo que en estos países que nosotros nombramos, como Balí, Burkina Faso, Níger, más bien pobre, son economías de oasis, prácticamente, donde, por ejemplo, a la vera del río Níger sí puede haber un poco de explotación agropecuaria. En Burkina Faso hay un poco más debido al clima. Pero es todo autosubsistencia. No generan todavía un excedente que les permita asegurar una alimentación acorde con las necesidades del desarrollo humano. Por eso tienen una... Por eso tienen todo por hacer. Yo quisiera volver a recalcar esta unión nacional que se da desde las iglesias, todas las iglesias, la hermana, la cristiana, los sindicatos. Los sindicatos... Yo no sabía que esos países estaban tan sindicalizados. Hay una tasa de sindicalización muy grande. Y que han sido determinantes en el momento del apoyo a los levantamientos militares. Porque eso es lo que cambia de ser un simple golpe militar que han conocido en las épocas de niños coloniales a ser realmente una revolución popular. Entonces, después el apoyo también de todo lo que son los sindicatos de la educación, de los sindicatos de la salud, los partidos políticos, pero también lo que nosotros, digamos, la gente suelta. hay una... Digo, son países musulmanes, son países practicantes, pero hay mujeres en el gobierno. No hay una... No es como... Hay un islam, ¿no? Que es un islam moderado, moderno, comprometido con su país. Ah, es un islam más moderado que el de los países árabes. Es el de Irán. El de Irán, el de Irán, por supuesto. Si ahí el... No sé, no sé en cuál de los tres países, pero la ministra de Educación es una mujer. La señora no está tapada, toda tapada. Bueno, se pueden poner un pañuelo en la cabeza, si quieren, pero hay una persecución religiosa. Eso me parece que es muy importante marcarlo. Hay libertad de la política. Y hay un apoyo del clero a los movimientos nacionales. Por ejemplo, creo que el presidente, no sé, a ver, hubo elecciones hace poco en... Senegal. ¿Dónde fue? No, sí, en Senegal. Bueno, y el presidente de Senegal tiene dos esposas. Y eso es considerado en el mundo musulmán como un tipo que realmente ha llevado adelante un tipo responsable, es un padre de familia, se respeta los valores y al mismo tiempo empieza a discutir la propiedad de la tierra, la propiedad de las empresas. El presidente de Guinea-Bissau está casado con una francesa blanca y está... y siempre se viste, la presidenta siempre se viste con la ropa típica de Guinea. Es decir, hay una... hay una apertura cultural que nosotros no sospechamos que existe en esos países cuya gran, cuya aplastante mayoría de la población es joven. entonces no quieren terminar en el fondo del Mediterráneo, quieren desarrollar sus propios países. Y eso es lo interesante, esa identificación de lo nacional con lo popular. También con lo tradicional, recordemos que son civilizaciones milenarias, una de las primeras universidades que se crearon en el mundo está en Malmö. Entonces, hay una mezcla de tradición y de modernidad que se da en esos lugares dentro de lo que son proyectos políticos nacionales, de desarrollo nacional, de integración regional, ya estos tres países, Mali, Níger y Burkina Faso ya firmaron una alianza militar que es lo básico para apoyarse. Pero ahora Ibrahim Tabor Obre es el presidente de Burkina Faso que ha generado también mucha trascendencia. Ibrahim Taboré. Sí, Ibrahim Taboré. Ibrahim Taboré es capitán, es el hijo de Sancara, se podría decir, Tomás Sancara, que fue depuesto y asesinado por un golpe militar de tres francés. En la época en que la izquierda gobernaba Francia. Es que izquierda o derecha no importa, los colonialistas son siempre colonialistas. Ahora, Tomás Sancara, cuya máxima referencia política y ideológica era Che Guevara, sabía adaptarse a las situaciones. Cuando llegó no había el porcentaje de Sancara en los 80, no había prácticamente alfabetización y el tipo, bueno, de Salpa Disco ya con un 25, un 30% de personas alfabetizadas, campañas de vacunación. Es decir, no solo se crean países que antes no existían, sino que se le da a existencia a personas que antes tampoco existían. Ese derecho de ciudadanía. Entonces, es muy interesante ver cómo en esa región del mundo, bueno, la Argentina, por supuesto, con otro gobierno podría jugar un rol muy importante, y buscan aliados y buscan alianzas en todo lo que es el continente africano. La Sudáfrica apoya mucho también, bueno, hay otros países como Namibia que tienen desarrollos económicos interesantes, Namibia porque son pocos habitantes en un territorio muy extenso, pero hay prácticamente un buen público. Cerca de Sudáfrica, ¿no? ¿Namibia? Claro, Namibia fue una colonia primero alemana, después sudafricana, que fue liberada después de la batalla de Cuito Juanevale en 1089 cuando los cubanos, los angoleños y los propios Namibios vencieron militarmente a los sudafricanos, blancos. Entonces, hay una continuidad en la lucha contra el imperialismo y contra la colonización que en este momento expresada en Traoré del hijo, el discípulo de Sancara hace que haga un verdadero entusiasmo popular. Sí, sí, yo veo, sigo páginas de internet que muestran actos, acuerdos militares de estos gobiernos nacionales y que están llevando algo muy parecido que hizo Néstor Kiener que es la unión regional con Chávez, Lula, Evo. Si las fronteras las dibujaron los colonialistas en África. Entonces, lo primero que tienen que hacer los compañeros es aliarse, es crear sus propios estados. Se están yendo de la ECOWAS, decía que era la organización de cooperación económica, entre comillas, dominada por Francia, y si quieren ir del CSA, que es el franco africano, y que la política monetaria de esos países se decide en París. No se decide en los propios territorios. Y lo que tienen es la globalización, digamos. Entonces, un punto es crear un banco central de ellos para emitir su propia moneda y para poder ser soberano. No la tienen fácil, pero sí tienen con qué hacerlo. Que hay muchos países todavía con el franco africano, se me dice. El euro, ahora es la moneda de Europa, pero el franco africano es una especie de convertibilidad impuesta a los países africanos por Francia, y Francia es la que emite y maneja esa moneda. Entonces, con eso regulan toda la economía. ¿Por qué tienen tasas de crecimiento tan altas? que son las que vos mencionabas al principio. Y porque con muy poco de inversión la economía es alta, que ahí tenés mercados internos importantes. Estamos hablando de 40, 50, 60 millones de personas entre esos tres países. Muy distintos cada uno con sus características, pero con la firme voluntad de la unión regional, que es precisamente lo que dio Néstor. sino la unión regional nuestra los devoran los de afuera. Bueno, Eric, está Rosana Matarolo, ex mamá, pero además la conductora de Patiando Barrios, y te quiere saludar y capaz que le haces alguna pregunta también. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola, Rosana, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? No, 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 no quiero interrumpir la nota porque yo ya entro tarde, vengo de un penal, así que entro más tarde. No hay problema, por favor. Bueno, Eric, en este contexto político argentino, es muy diferente al africano porque está bajando tres y medio del PBI. Bueno, es que nosotros estamos en una etapa hemos retrocedido muchísimo, estamos en un momento de disolución nacional, de colonización. Así que bien, digamos, en tomar ejemplo de nuestros hermanos africanos. No lo digo por los levantamientos, lo digo por el proyecto nacional que encarna y me parece que la Argentina el día que tenga un gobierno que represente nuestros intereses nacionales, habrá que entrar en el BRIC y habrá que tener relación con África. Es mucho más pensable ir a Europa que está a 14 horas de vuelo que ir a Sudáfrica que está a 8 horas de vuelo. Tenemos mucho para intercambiar. Nosotros podemos brindarles muchas tecnologías y podemos aumentar la productividad para que esos procesos sociales sean realmente sostenibles en el tiempo. Sí, porque también Erick, Argentina tiene diversos recursos naturales lo que se dice de todo un poco que conforma un equipo de recursos naturales muy valiosos para el neocolonialismo como por ejemplo te doy uno el agua. Vienen por el agua, ¿eh? Bueno, pero ya está, ya no vienen para el agua, ya la tienen. La empresa israelí Merkoroch, creo que se llama, hizo un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones y estoy hablando del anterior gobierno, ¿eh? No, por la cual se le entrega toda la información y el manejo hidrográfico. Hay un artículo muy bueno del 13 de julio en Tiempo Argentino que muestra que además esos acuerdos son secretos. No es que vienen por el agua, ya la tienen. Y eso fue durante el anterior gobierno, ¿no? ¿Y qué? Después no nos sorprendamos de por qué perdemos elecciones. Sí, pero, o sea, de alguien que, o sea, que gobernaba el peronismo. Después podés decir si es gobernó un social o no. Totalmente. El partido justiciaista. Así es. Así es. Y eso a mí me afectó en lo personal. Digo, ¿cómo puede ser? Pero, ¿cómo no se habla de esto? A ver, el agua, el petróleo, nos quieren convertir, mejor dicho, empiezo la frase de nuevo, perdón. Nosotros estamos asistiendo a un conflicto armado a escala planetaria. Eso está en Europa, eso está en Medio Oriente, eso también está en cualquier momento en Asia. Es decir, que los países centrales lo que van a necesitar son materias primas para sus industrias de guerra. Y la Argentina es un campo soñado para hacer extractivismo minero, para conseguir petróleo, para tener toda la cuestión agropecuaria, independientemente de los argentinos. Entonces, esas economías en clave, a lo cual nos conduce esta idea libertaria, bueno, sobran 43 millones de argentinos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la propiedad de la tierra? ¿Qué vamos a hacer con la propiedad de los servicios públicos privatizados que son monopólicos? Como el agua, la electricidad, el gas. Es decir, me parece que hay que pensar un poquito un proyecto nacional. Sí, y para cerrar, Erick, como cuidado todo ese contexto que tenemos con la cuestión Israel y las relaciones regionales de la Argentina y también internacionales con España y en algún momento en Francia puede haber... Pero la posición de la Argentina tiene que ser lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas porque esas son las resoluciones que además nos ayudan en el tema Malvinas. O que le da el presidente a mi ley que trasladar la embajada argentina a Jerusalén lo que es una decisión trágica de todo punto de vista contraria a nuestra tradición diplomática va a hacer que los países árabes nos sigan apoyando. Pareciera que en realidad lo que quieren es entregar todos nuestros recursos naturales las Malvinas la Antártida todo lo que puedan sin problema y este es un gobierno esencialmente antinacional. Bueno Eric ya se pasó casi 25 minutos hemos tocado el crecimiento de las economías africanas un poco de historia política de esos países y hemos cerrado con con lo que está pasando en Argentina que es la entrega de los de los recursos naturales y de nuestra patria. Te agradezco mucho Eric muchas gracias y un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Chao.